Con mucha énfasis y con mucha carencia Aquí está la voz angelical, la voz que le canta la moda a la soledad Karina Jiménez Y grabando para Sacramento Producciones Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Si dices que me quieres y dices que me amas Explícame entonces por qué razón te quieres Si dices que me quieres y dices que me amas Explícame entonces por qué razón te quieres ¿Y cómo dice, cómo dice? Quédate, quédate cariñito Porque yo sin tu amor no viviré Quédate, quédate vida mía Te lo suplico Porque yo sin tu amor Me moriré Dice que me quieres, dice que me amas Dice que me quieres, dice que me amas Sin embargo la cara así Quédate una nochecita más Por favor mamachito Ese me parece Juntos cariño mío Nos iremos muy lejos Sin que nada ni nadie Podrán lograrse para mí Juntos cariño mío Nos iremos muy lejos Sin que nada ni nadie Sin que nada ni nadie Podrán lograrse para mí Si tú lo dices Quédate, quédate cariñito Porque yo sin tu amor no viviré Quédate, quédate vida mía Escúchame Porque yo sin tu amor me moriré Tantos años de amarte Ahora me dices ¿Dónde están esas promesas? Eres corazón de pie Tantos años de amarte Ahora me dices ¿Dónde están esas promesas? Eres corazón de pie Ya no la ruegues Ya no la busques Agarra tu puñicata Y cárgate Puta java de mento Y vámonos Ahí nos espera el carro Eso zapateando, zapateando Así mi vida Dique, diga, 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 diga Dique, diga, diga Ahí vamos la familia carrera Lucas Bendocila Jiménez Altramento Pacheco Mua Muvete Eque rico Chalucha, chupa chayqui, chupa chayqui